¡Aplausos! ¡Aplausos! tiempo, huida por la derecha de Junior Fernández, al andío lateral, el centro, un manetazo de Emil Feble, de Karina, de Karini, y Matías, Matías y el 1 a 0, para la explosión, para el júbilo total en Ñuñoa. Gol de ABN Radio Chile, 91.7. Y definitivamente en este recinto se escuchó The Wall, bueno, gran pared de la Universidad de Chile, particularmente de Matías Rodríguez con Junior Fernández, tu compra es gratis. Aguiar y el centro para Peñarol, cabezazo. Gol de Peñarol, empata Peñarol, el cabezazo de Valdez, se quedaron todos atornillados, Carlos Valdez y el empate para los Mirasoles, está 1 a 1 el partido, y a priori, me parece que el balón entró, me parece que el balón entró, pisa los esfuerzos de John R. A mí no me quedaron dudas que entró, pero incluso Reyes no reclamó nada, la cámara, la transmisión televisiva, Mauro Solomá, esto ya no, muy mal definido, la puerta a cualquier lado, dice que la única vez que definió bien fue contra Católica en San Carlos Pequimio. Otra vez viene Junior, uy, qué partido, agoniza el encuentro Ñuñuñue, y la U no puede encontrar una llave para abrir el cerrojo de Karini, este Junior, pelota bonita en el área para Emilio, el centro, está, 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 amena, está, amena, se sacó a Karini, le va a entrar Matías, gol de la U, 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 gol de gol de la U, la U, la U, del romántico viejero, cuando El agonizaba el partido, cuando los piernas se movían con torpeza, en el último suspiro del encuentro, cuando las ideas se acababan, cuando Peñarol se replegaba, la pelota le quedó a Matías, el salvador de esta noche, Carmen Ulloa, para desatar la locura total. ¡Traigan 50.000 camisas de fuerza! ¡Porque están todos locos! ¡Matías y el delirio total! ¡Matías y el 2 a 1 para el Pueblo Azul! Gol de ADN Radio Chile, 91.7 Y se desata la fiesta aquí en el Nacional, y se despiertan de la siesta los azules, porque fue tremenda la jugada. ¡Qué bueno lo que hizo el Chueco Mena, porque lo dejó tirado en el pasto al arquero Carini, que quedó gateando después del enganche del de Piña Marino!